Trabajar 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 En el poder del Salvador, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la ruña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor, si me anhelo es orar y ocuparlo sin preparar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor, si me anhelo es orar y ocuparlo sin preparar en la viña del Señor.